y bueno vamos a comenzar a ver cómo nos va en este gameplay super espectacular qué haces levantada es tarde pero aún es hoy cariño por favor no ahora no tengo energía para esto tener qué es esto tu cumpleaños te quejabas de que tu reloj estaba roto entonces pensé que te gusta cariño esto es lindo pero creo que está trabado ¿De dónde sacaste el dinero? vendrán drogas duras ¡Sí! Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, a ver, miramos, ¿qué hay por la habitación de una niña de, no sé, 12, 14 años? Un pub, sí, zapatineta, sí, un ordenador. ¡Maldición! Olvide darle esto. Nada más importante. Mmm, televisor 21 pulgadas, última generación. Oh, un balón, balón. Gol, 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 gol. Bueno, saludamos. Sí, avanzando por un pasillo. Sí, sí, todo bien. ¿Papi? Conteste. ¿Estás aquí? ¿Y por qué yo no tengo ese televisor? Eso es cierto. ¿Qué diálogos? Como pueden ver, hay una promoción aquí detrás. ¡Venga de aquí ahora! ¿Qué fue eso? ¡Papá! ¡Ayuda! ¿Qué sucede? ¡Oh, oh! ¡Ayudelínte! Policía. Eso nunca indica nada bueno. Pero sigo insistiendo, ¿por qué no tengo un televisor mejor en mi pieza? Parece que nos descubrieron. Nos descubrieron. Ahí está su televisor. ¡Dolviendo! 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 ¿Enfermos cómo? ¡Ay, qué dios! ¡Oh, oh! ¡Los mío! ¿En serio? Sí Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. ¡Oh, dios! ¡Mientras estás lleno de sangre! No es mía. Solo salgamos aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. ¿Esto no tiene divididos? ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír que hay en la radio? Sí, seguro. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. No significa que hay que alargarse. Toma la pesadilla. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia. Todos arruinados en mi casa. Sí. Lo siento. Por dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Diosa. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien. Confía en él. Bien. Tú eres demasiado sospechoso. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Nosotros también. Pero tenemos espacio. Sigue conduciendo todo. Oh, oh. No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará aquí. Deberíamos separar los servicios. No. 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 ¡Qué hágale! Vamos, para atrás. ¡Ay, la de la! ¡Qué mierda! ¿Qué diablos sucedió? ¿Viste eso? Sí, lo vi. Buenos días. ¡Hiraki! ¡Hiraki! Exacto, exacto. Oh, oh. Hágale, hágale, hágale. ¡Ah, ah! No podemos quedarnos aquí ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Que no se de entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! ¿Qué ha sucedido? ¡Ah! ¡Nomás nos estrellamos! ¡Nada! ¡Es lo común! Bueno, vamos a volar este vídeo ¡Fuera, vidrio! ¡Fuera, vidrio! ¡Sí, señores! ¡No! 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 ¡Un pesado! ¡Un pesado! ¡Tómalo, cabrón! ¡Papá! Estoy aquí, cielo, estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Bastante. Tendremos que correr. Mantennos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! ¡Por fin! ¡Por fin! y por fin gananana no corra corriendo veras y me quedo parado y 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 gracias a dios hemos sido salvados y y no 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 por dios y y a la chingada ese fue el inicio por favor por favor no lo hagas no 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 el número de muertes confirmadas ha superado las doscientas el gobernador ha declarado un estado de emergencia un de se ya que El pánico se expandió por todo el mundo Luego de un informe de la transversión de Andalucía de la Salud Que murió que las últimas formas de la transversión fallada Con un grupo de desalegados de ver Por favor, podemos tomar las precauciones en el panamá Los ángeles es el último ciudadano que ha sido lograda La familia y la tierra Todos los residentes deben tratar de hacer sonar Los institutos continúan por tercer día Y la transversión de invierno Está en ese punto más bajo Un grupo que se llama La Sierna La Asociación se va a la chingada después de ese ataque Un momento ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No, no, no quiero Tengo noticias interesantes para ti ¿Dónde estabas? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, sí Quería estar solo, ¿lo recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló Y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concreto sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento Para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa Y me atacaron estos dos imbéciles ¿Sí? Me golpearon un par de veces, pero Mírame la arreglé Dame eso Esos idiotas y embolvos Qué gracioso Averiguaste quién es el niño Sí, parece que eran unos dos Nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando Piensa que nos atrapará Primero Es eso, hijo de perra Es decir, gente No No, no es suficiente Sé dónde se esconde Por supuesto que sí El viejo depósito en el área 5 Pero no sé por cuánto tiempo Bien, estoy listo ahora Sí Ahora estaría bien El punto de control 3 Está ya abierto Solo quedan unas horas Antes de lo que le queda Será mera que nos han puro Por eso ¿Es mi fin clase a serio? Me dieron los papeles esta mañana Me seleccionaron para trabajar En el exterior ¿Qué por qué querías? Los soldados deberían argarse En el exterior Me seleccionaron el equipo Manténgalo oprimido Para que no suene El cuerno Los soldados deberían argarse Para que no suene Para que no suene Y cumplir con el personal De la ciudad Y el salvador Miren La línea de ración Está aún no se ha abierto No debe haber mucho atrás No debe haber mucho atrás ¿Qué demonios pasa contigo? Golpealo amigo Golpealo amigo Wow 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, no Uy, me mataron Yo voy a engar después Pues... Me tomé el día libre, voy a visitar a un amigo Bien, pueden avanzar Gracias Gracias Vamos a hacer curaciones Van a cerrar todos los puntos de control Tendremos que rodear el exterior Fuera de la pared O podríamos dejar que Robert se vaya Leites, ¿ves esa basura? Estuve allí ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado, pase por ahí, sin patrullas ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene Ha estado haciendo preguntas Intentando encontrarlo Marlene ¿Qué quieren las luciérnegas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno que le dijiste La verdad, no tengo idea dónde se oculta Buen tipo Ey, mantente lejos de los problemas Sí, los militares aparecerán pronto Sí, nos vemos Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes que las luciérnegas Somos nosotros Ey, amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Estuvo tranquilo Sin señales de militares infectados Eso es lo que me gusta oír Joel, ayúdame con esto Joel, ayúdame con esto Que se haga la luz Vamos por nuestro equipo ¿Qué me da? Las mochilas aún están aquí No hay mucha munición Bueno, haz que cada tiro cuente Bueno, ahora sí estamos preparados Por ahora vamos a dejar este gameplay hasta acá Gracias por verme Y gracias a todos